La BBC también emite informes en lenguas extranjeras. Para los que viven bajo el gobierno nazi, estos a menudo eran la fuente más confiable de noticias. La traductora Magda Thomas nació en Polonia. Allí más de 5 millones de personas murieron durante la guerra, casi el 20% de la población. Es un país que sufrió más que la mayoría bajo los nazis. Bueno, era el general hablando acerca de lo que está sucediendo en Europa, que los alemanes están progresando y que estamos en una posición muy difícil. Pero era como, era muy serio. Solo traté de imaginar lo que habría sido para la gente que se encontraba en Polonia. Para 1941, miles de judíos polacos habían sido encarcelados en guetos u obligados a irse a campos de trabajo. Pero la depravación nazi alcanzaría nuevas dimensiones en enero del año siguiente, cuando en una reunión presidida por el alto funcionario de la SS, Reinhard Heydrich, los nazis formalizaron los planes de Hitler para la llamada solución final, el exterminio masivo sistemático de la población judía de Europa.